Hola amigos del Chiles Tuyo, nos encontramos nuevamente en la Feria de Aquí Hay y recorriendo los stands nos topamos con algo muy interesante, la Ruta Arqueológica Laguna Tahuatahua con la agrupación Añañuca. Tenemos acá a Cristian que es su vocero y nos va a contar de qué se trata. Hola, buenas tardes. Mira, nosotros somos de San Vicente de Tahuatahua, difundimos especialmente el patrimonio arqueológico y paleontológico de la Laguna Tahuatahua y además también los servicios de turismo y de educación asociados. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer observación de hable, de aves, trekking, cicloturismo? ¿Qué cosa? Claro, desde actividades culturales hasta actividades recreativas y deportivas, pero el énfasis está siempre basado en el patrimonio arqueológico, paleontológico, con carácter educativo para organizaciones, establecimientos educacionales y también turistas. Cristian, ¿hay alguna época del año donde es mejor visitarlos? ¿Dónde la gente del Chiles Tuyo puede tener más información sobre ustedes para poder ir a visitarlos? Nos pueden visitar durante todo el año, hacer sus reservas vía telefónica o en la página www.ananucaecoturismo.com y ahí sale toda la información de los sitios que pueden visitar, de los contactos y los servicios asociados. Me interesó mucho esto de la observación de aves. ¿Qué tipo de aves podemos encontrar en el centro? Hacemos principalmente observación de aves de humedales, entre ellas, Tahuas, que es la que nos define como la comuna, Tahuatahuas, y entre otras aves acuáticas también que la acompañan. Ya pues, amigos del Chiles Tuyo, un panorama muy interesante. Los dejamos invitados a que visiten la Grupa Soña Ñañuca y nosotros seguiremos buscando nuevos panoramas para ustedes.